Es tumbleguis pero si toca el mapa bombarmente el video termina. Bueno vamos a iniciar la partida a ver que sucede. La verdad no tengo idea de que mapa será pero espero que sea uno bueno y rápido. Bueno chicos como en este mapa, hay que tardar mucho lo adelantaré para que no se aburran. Bueno vamos a la siguiente partida y espero que este video no dure una eternidad así que bueno veremos que sucede. Uno gente la verdad no creo que toque porque es muy poco probable ya que nunca toca pero bueno vamos a ver. ¡Gracias!